¡Ciné! ¡Let's keep the party going! Esta canción del pelotero José Iglesias se ha convertido en un himno para los Mets de Nueva York y sus fanáticos. Por eso en un reciente partido, el campo corto cambió su guante por un micrófono y puso a todos a bailar. Me erizo, me erizo. Fue una experiencia única, histórica y ver a todas las personas cantando, los niños, las mujeres, los adultos, los hombres, todos cantando la canción, mis compañeros disfrutándoselo. La verdad que fue algo muy especial. José es un inmigrante cubano que hizo su debut en las Grandes Ligas en 2011. Hoy sigue destacándose en la cancha, pero también en la música, bajo su nombre artístico, Candelita, inspirado en su padre, Candelario Iglesias. Su tema, Oh My God, fue la canción latina número uno en iTunes. Oh My God es una canción muy positiva. Es una canción donde nosotros como inmigrantes venemos por un sueño, ¿no? De poder lograr nuestras metas. Habla de eso, habla de prosperidad, habla de salud, habla de poder ayudar, habla de echar para adelante, habla de que todo lo malo está lo para allá. Oh My God, dame salud y prosperidad. Sin embargo, su pasión por el béisbol sigue tan presente como siempre. Amo a las dos, amo a las dos, las dos las hago con mucha pasión, las dos las disfruto. Las dos tienen cosas en común cuando haces una jugada y tú ves a esos fanáticos poniéndose de pie y aplaudiéndote. Lo mismo como pasó en Sirifrío cuando canté delante de 40.000 personas se paran y te aplauden. Tienen su similitud, ¿sabes? Como hay mucha adrenalina en los dos. Miriam Arias, Noticias Telemundo.